Música El piso baja y pasa el lindú Vamos con el ritmo, la cintura, la rodilla, el piso Baja y pasa el lindú El lindú está como, como, para humo, para humo, para humo, para rumbear Para pasar la corriente, sin duda, mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes dar mejor Su, 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 su El lindú está como, como, para humo, 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 para hum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!